Maritza Garrido Leca, Marta Huatay y muchos de los que se están saliendo tenían condenas a cadena perpetua. Hasta que vino aquí lo que desde mi punto de vista ha dañado en muchas cosas todo este movimiento cívico, caviar, del cual fue un representante muy marcado, Diego García Sayán, Ministro de Justicia del gobierno de Paniagua y del gobierno de Toledo, que propició nuevos procesos, les dieron sentencias más benignas, les dieron condiciones carcelarias magníficas y todo lo demás. Y entonces uno dice, si la cárcel no redime, hoy ellos han estado durante todo este tiempo juntos reafirmando sus posiciones y creyendo en lo mismo.